Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú y a quienes nos siguen a través de Facebook, Twitter y Youtube. Aquí comienza Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El municipio de Maipú comunica que desde el 17 al 21 de noviembre estuvo instalada en la Plaza San Martín, frente a la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, una agencia móvil de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, con el fin de responder consultas, realizar trámites y brindar asistencias sobre temáticas vinculados con el organismo. Esta agencia móvil ha venido en tres ocasiones diferentes a lo largo de este año y cerca de mil personas han podido gestionar los trámites pertinentes sin la necesidad de viajar. Mi nombre es Rosario Chavaro, yo pertenezco al Distrito Olores de la AFIP DGI y estamos prestando servicios en la ciudad de Maipú con la agencia móvil. Estamos desde el lunes. En la agencia móvil se realizan todos los trámites que pueden realizarse en el distrito. Estamos entregando claves fiscales, sacando datos biométricos, asesorando y recibiendo cualquier tipo de documentación hasta las 3 de la tarde. Esta agencia móvil es la tercera vez que está en la localidad de Maipú. Ya creemos que va a ser la última vez en este año. Hemos atendido más de mil personas entre las tres veces que vinimos. Hemos estado una semana cada vez atendiendo 6 horas por día y recibiendo muchas consultas y otorgando mucha cantidad de claves fiscales. Estas agencias el principal objetivo que tienen es acercar el servicio al contribuyente y tratar de evitarle la movilización hasta algún distrito o agencia sede que haya en cada ciudad. Nosotros desde la ciudad de Dolores abarcamos desde el partido de Pila, Tordillo y hasta las armas. El objetivo es acercarnos a los pueblos y otorgar el mismo servicio que en un distrito. En realidad cada vez que venimos viene una persona que está a cargo del área de informática para hacer todas las conexiones con internet y que funcionen los sistemas y una persona responsable que sí puede ser profesional para prestar asesoramiento. Las personas que no hayan realizado los trámites en la semana que la agencia móvil se encuentra en la localidad van a tener que acercarse al distrito Dolores que está en la ciudad de Dolores en la calle Castelli número 101 para poder completar sus trámites. ¡Gracias! 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 Policía Comunal del Partido de Maipú Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si viene, bien, bienvenido sea, haremos los estudios que se deben realizar, los estudios genéticos que se deben realizar y llevaremos el embarazo adelante. Pero mi consejo como ginecólogo, no busquemos un embarazo en los 40 años porque el riesgo de malformaciones centrales es muy grande. Muchas gracias por acompañarnos. Si tenés alguna consulta de salud, podés enviarlo a este canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Visita al ginecólogo y hacete el test de Papa Nicolau, PAP, para poder detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero, tratarlo y curarlo. Y si tu hija tiene 11 años, asegúrate de que reciba las 3 dosis de la vacuna contra el VPH, virus papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. El PAP y la vacuna contra el VPH son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de las mujeres de Argentina. Es un compromiso de todos por mañana. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El taller de teatro a cargo del profesor Daniel Conte efectuó su cierre en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. El fin del ciclo se dio a través de la presentación de la obra Entre lo Humano y lo Divino. La excelente puesta en escena por parte de los actores locales fue no convencional, ya que el público fue partícipe de la obra y sentía a los personajes y cada una de sus emociones muy de cerca, ya que los sucesos no solo se daban arriba del escenario, sino también entre el público presente. El aprendizaje del taller iba a ir por montar una obra, con todos los recopios que están en la escena. Bueno, vamos a estar haciendo dos presentaciones más, que va a ser el sábado que viene, el 9 y media, y el próximo martes a las 20.30. De mi parte, como docente, estoy muy contento con el trabajo que pudimos hacer acá. Esta posibilidad de tener un taller gratuito, donde cualquier vecino puede venir a probar, a ver qué es esto de hacer teatro, a jugar a hacer teatro. Y a pasarla bien y a encontrarse con otros vecinos. Esto me parece que es lo más valioso de estas propuestas gratuitas, de estos talleres artísticos que en el municipio están planteando. Les pido un fuerte aplauso para ellos. ¡Agua! 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 ¡Un poquito de agua, por favor! ¡Agua! 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 ¡Que te lo traje a este! ¡Agua! ¡Agua! ¡Un poquito de agua, por favor! ¡Agua! 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 ¡Que estuvieras cruzando el desierto! ¡Agua! ¡Agua! ¡Que te ganas vos, verás de estar trabajando como burro! ¡Déjate de eso ahora! ¡Agua! ¡Déjate de eso! ¡Agua! ¡Que ya podemos saludar lo que pasa! Marucheca, ven para acá, por favor. No veo un poco de camino. ¿Qué subió de ahora? Ay, yo no sé que me voy a entrar. Me voy a poner una servidumbre. Marucheca, mirá. Se ha pasado ese... ¡Vale, eso lo no, Marucheca! Está intentado de su lado porque os dijeron dando vueltas por ahí. Marucheca, agarré la armilla y agarré grande que tengo que ir a la cena de horas. ¡Apúrate, Larval! Oh, dale, Marucheca, dale. Arregale atrás. Sí. Atrás, Marucheca, te dije. Arreglame el peinado. Arreglame más. Arreglame, arreglame. Arreglame. ¡Ven, chica! ¡Sale! 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 Marucheca, por favor. Dejame un poco tranquila. A ver, que tengo que ensayar mi entrada. Fíjate. Si a lo mejor hasta nadie puede que nos siga. Señorita Peratón, la señorita Peratón. Mira, Peratón. ¿Qué le pasó? Es que ahora, yo no me voy a dar más tiempo completo, si me escuchas. Y ustedes, solo que tenés que mandar a Margarrega. Que Peratón haga caída al otro lado. ¿Por qué? ¿Quién? La Peratón. Lo que he visto. Lo que he visto. Lo que he visto. Es lo que veo. Está dedicado a ver, ¿no? Y así. ¿Qué fue lo que he visto? Ajá. Arreglame, pelando a los cachones incorruptos. Manos que echan, manos que pierden. Mete la uña y cambia la baraja, pero él vuelve a ganar. Truco, escoba, general. Y en eso es que el mensajero del rey. Que el rey mismo lo manda a llamar. Ese es mi hermano. Seguro para mis padres. Y yo a tomar mucho recuerdo. Y qué fe y tichona que ha quedado aquí. Ha estado con champán en el tronco. Es mi hermano. El rey. El rey. Parece que están asustados. Todavía no se han acostumbrado a mí. Vamos. Yo quiero un parma por la alegría. Música maestra. Música maestra. Seabra en la pelota esto tu, ¿no? Está bien, señora. A todo cristiano le llega la hora de entregar frusamente. Pero también la luchilla ha usado la mía bastante. Pero eso sí. Voy a hacer mi última petición. Voy a pedir Que me entierren Sin ataúd En la misma puerta del cementerio Donde todo Todito me puede pisar Eso sí Que me entierren con cartas Y con dadas para entretenerme Mando Que se haga mi última vuelta Todos los testigos Podemos diseñar Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias Del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados Las 24 horas en las redes sociales En la web www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!